Viernes 5.43 de la tarde y ya terminé todo lo que tenía que hacer. Piso 56 es una comedia original de George Bellinger que presenta la vida y las locuras de unos godines que se encuentran atrapados en un rascacielos, ambiente que el autor conoce bien por trabajar en una oficina. Adán Aguilar, Ana Rosa Dávila, George Bellinger y Roberto Mercado son los histriones que dan vida a estos simpáticos oficinistas dirigidos por Daniela Soto. Los tres actores que aparecemos haciendo los personajes de Piso 56, como tal en microteatro estamos debutando. La lentitud en los elevadores, el tráfico de influencias, los intereses sexuales entre jefes y subalternos son algunos de los elementos que ponen al límite a los pobres oficinistas que elaboran en el Piso 56. El microdebut es aprovechado al máximo por el equipo creativo de la obra. Nos ofrece la oportunidad de que la gente venga, nos conozca como actores, como gente que tiene algo que decir, porque creemos que nuestra obra tiene un mensaje para la gente. No solamente es esta parte divertida, sino un mensaje a la sociedad donde te pone a cuestionarte realmente acerca de tu vida cotidiana. El que microteatro haga este tipo de cosas, para las personas que son recién egresadas, que no todo el mundo da estas oportunidades. Las grandes cadenas televisivas, los grandes montajes, no te dan como el chance de participar a menos de que tengas un nombre o un renombre, o sea, has conocido. Entonces eso es lo que genera microteatro con microdebut y padrísimo. Vénganse, dense una vuelta. Hay trabajos de compañeros, colegas, que está muy padre, muy interesante. Hay jóvenes, talentos con propuestas escénicas muy, muy interesantes. Digo, no está de más que vengan a conocer estos nuevos rostros del teatro en México. Nosotros somos piso 56 en la sala 6 de Microteatro México. ...que me digas con lo siguiente. Como bien sabes, hemos tenido muchos problemas con los elevadores. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. ...muchas quejas al respecto. Los administradores del edificio consideraron la opción de hacer unos nuevos, pero oye, el presupuesto es demasiado...